Hola, mi nombre es Natalie y yo voy a hablar acerca de los meses del año. Los meses del año tiene 12 meses. Enero. El cumpleaños de mi esposo es en enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Mi cumpleaños es en el mayo. Junio. Julio. Agosto. El cumpleaños de mi hija es en agosto. Mi hija Cecilia. Septiembre. El cumpleaños de mi hija Sofía es en el septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Gracias. And thank you to Viejo for teaching me Spanish after only three classes.